Este espacio informativo llega a ustedes gracias a Roberto's Taco Shop, con 52 ubicaciones en el Valle, siempre hay una cerca de usted. El abogado Luis Ayon, de Southwest Indian Law, con oficinas en Nevada y Arizona. Les saluda con gusto, Lupi, tu humildad. El gobernador Steve Sisolak declaró la primera semana de octubre como la semana del respeto, en un esfuerzo para que las escuelas se conviertan en un lugar donde se pueda aprender en forma segura, sin la presencia del llamado bullying. El color que se eligió para esta campaña es el azul, y en alusión a esto, el letrero de Las Vegas, que se localiza al sur del Strip, estará iluminado de este color. El superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark, Jesús Jara, en compañía de personal de la institución, acudió esta mañana al lugar para encender simbólicamente las luces azules de este punto de referencia que es conocido en todo el mundo. Casi de la noche a la mañana, la capilla de bodas más antigua de Las Vegas desapareció. Con maquinaria pesada fue derrumbada y el terreno quedó listo para albergar una nueva construcción que al momento se desconoce cuál será. El edificio fue construido en 1925, cuando apenas vivían 2.300 personas en Las Vegas, y convertido en capilla en los años 40. Cientos de miles de personas vinieron de todo el mundo a casarse ahí y ahora es solo un recuerdo. Esta mañana, Donald Trump, al anunciar que sería dado de alta del hospital Walter Reed, donde se encontraba internado desde el viernes luego de contraer el virus de COVID-19, invitó a la población a no tener miedo al virus, ya que su administración ha desarrollado varios tratamientos eficaces en contra del mismo. A la luz de que más de 200.000 personas han muerto a consecuencia de la pandemia, las reacciones no se hicieron esperar. Aquí en Nevada, el gobernador Cisolak dijo que es bueno no vivir con temor, en alusión a las palabras de Trump, pero que es necesario cuidarnos para evitar contagios. Joe Biden también se manifestó al respecto, diciendo, Desde que entró Donald Trump al hospital el pasado viernes, se ha detectado el COVID-19 en 100.000 personas más, y esta semana morirán al menos 5.000 personas por la pandemia en los Estados Unidos. Deseo que la recuperación del presidente sea exitosa, pero la salida a esta crisis está muy lejos de llegar. Trump arribó en el Marine One a la Casa Blanca y desde el balcón del primer piso, saludó a los medios de comunicación quitándose la mascarilla para aprovechar la oportunidad de una foto. Si usted no se ha registrado para votar este martes 6, es el último día para enviar su registro por correo. Ya sea al Departamento de Elecciones o al DMV, si por algo no alcanzara usted a enviar su registro, no todo está perdido, puede registrarse en persona. Luego, el día 7, comenzarán a enviarse por correo las boletas para voto en ausencia. Recuerde que este año, por motivo de la pandemia, todos los electores registrados recibirán su boleta en casa, sin necesidad de solicitarla, y ya será decisión de cada quien enviarla, entregarla en persona, o bien acudir a votar en forma presencial el día de la elección. La autoridad electoral considera que la boleta debe empezar a llegar a las casas para el 17 de octubre. De la misma forma, si usted ya tiene decidido el sentido de su voto y quiere acudir en persona a votar, pero no el día de la elección, puede hacerlo el 17 al 30 de octubre a los centros de votación anticipada. Ya está disponible el 2020 Clark Country Nevada Voter Guide, una edición muy completa que el Concilio Hispano Media Group ha publicado para usted, con información que seguramente le será útil acerca del proceso electoral. Sus derechos como votante y diferentes artículos de interés que le convienen en un ejemplar bastante interesante de leer. La puede encontrar en forma gratuita en nuestra plataforma digitales. Léalo, le conviene. Alex Orozco, vamos con el pronóstico del tiempo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Estas son las condiciones que usted va a ver a lo largo de este martes. En Boulder City la temperatura estará alcanzando los 94 grados. En Henderson tendremos 97. Aquí en Las Vegas un día con 95 grados. En el termómetro preferentemente despejado y el viento soplando en las 6 millas por hora. A lo largo de los próximos días tendremos un descenso inotorio. Porque mire usted, para este miércoles ya estoy esperando los 93 grados. Pero para el sábado tendríamos una máxima por los 83. Donde pues ya, aunque sea poquito, se siente el otoño. Pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Síganos en todas las redes sociales.